Tomando fotos y entrevistando a mi querido Fer, ¿cómo estás? Que ya este fin de semana se termina este gran proyecto. Estoy muy contento, muy satisfecho del gran reto. Fue ahora sí que una gran familia con la que me encontré. Y nada, feliz, muy contento, muy contento de que esto llegue a su fin, que hayan aceptado el personaje, el cambio. Estoy muy agradecido con la gente y sobre todo pues me divertí mucho, lloré mucho con todos mis compañeros. ¿Qué es lo que te llevas de esta gran producción del señor Juan Osorio? Híjole, pues es una gran escuela, déjame decirte, tengo prácticamente 20 años actuando y pues nada, sí fue una gran escuela en muchos sentidos. Creo que nunca estaba preparado un actor para de pronto entrar a un proyecto que ya está iniciado, en donde vas a suplir a alguien, que vas con todo el ritmo, donde el personaje es cumplidado. Entonces yo le agradezco muchísimo al señor Juan Osorio por esta súper oportunidad de demostrar muchas cosas. Creo que la gente se identificó mucho con el personaje de Doña Luz, ¿no? Muy fuerte. Sí, señor. Mucho. Yo creo que es que los mexicanos amamos a nuestras madres y creo que ella representa muchísimo de todo lo que queremos y cuidamos a nuestras mamás. Entonces creo que también por eso la gente está todos los días con nosotros siguiéndonos. Y bueno, con la gran noticia de que ayer tuvimos 4 millones, gracias a Dios vamos a ver mañana y el domingo, esperamos y cuidamos a toda la gente para que no se pierda el tiempo. ¿Qué es lo que viene de nuevo con Fernando en esta nueva carrera y nuevos proyectos? ¿Se ha llamado para otras producciones? Ahorita voy a descansar. Lo que tengo ahorita es un cortometraje que hice en Estados Unidos que está en competencia en un festival de cine. ¿De verdad? Ajá, sí, con el director es Gabriel Beristain, que está en muchas de las películas. ¿Cómo se llama el corto? El corto se llama Decadi y la... Gabriel Beristain ahorita tiene como fotógrafo, el fotógrafo y todo valga la redundancia, y la viuda negra que está ahorita de Marvel. ¿Te regresas a Estados Unidos entonces, un ratito? Yo vivo allá, tengo 10 años viviendo allá, y está Ron Perlman también en este corto que hice, entonces estamos en competencia, ojalá nos vayamos. Oye, y también, ya que andas por allá por Estados Unidos, debes de hacer estos callbacks o estos llamados para estas producciones grandes. ¿Hay probabilidad de verte en alguna producción importante por allá o se está luchando? Sí, tengo dos películas por allá como protagonista, una la hice en 2009 que se llama Where the Road Meets The Sun, en donde participé con Nelsa Pataki, que es una película no muy grande, es una película mediana, y por ahí protagonicé otra el año siguiente, en 2010, que se hizo en Seattle, que se llama Nothing Against Life, que habla del suicidio. Entonces, bueno, pues es otra oportunidad, y bueno, con la gran noticia de que este cortometraje, del que te estoy hablando, de Cali, se va a volver un largometraje, entonces próximamente estaremos sabiendo más de cuándo, digamos, se alargará este proyecto y se hará película. Y ya para terminar, se siente muy bonito que la gente te brinde ese apoyo. Mira, y no nada más de este proyecto, sino de otros también, entonces eso me hace sentir muy querido, muy agradecido por todos ustedes. Por favor, invita al público que no se pierdan este gran final, este fin de semana. Por favor, no se pierdan el gran final de que le pasa a tu familia, el domingo, a las 8.30, hasta las 11 de la noche, dos horas y media, el gran final. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, hermanita. Gracias.